Good morning, limones and limonas. Welcome to my new video. Soy Lemon Yogurt. Siento haber estado un poco AFK. La verdad que llevo dos semanas o tres AFK, sí. Voy a intentar volver a subir videos usually. Más a menudo, a ver si yo creo que lo voy a conseguir. Voy a subir más videos. El video de hoy de qué va a ir. Pues va a ir de un poco de humor. Una historia que leí hace poco. Que me pareció interesante de traer al canal. Así que vamos a ver cómo sale. Así que enjoy the video. Fran, ya tengo micro. Espero no joderte ya más el micrófono de tu móvil. Me escucha así bien. Madre mía, como tengo el Sharingan, colega. Hostia. De aquí me sale una materatsu rápido. Guau. Madre mía. Bueno. Pues os voy a presentar la noticia que acabo de leer. Bueno, lo leí hace poco. Que es un hombre que es pansexual. Y se acaba de casar con una muñeca hinchable. El hombre es ruso. Se llama Yuri Tolosko. Y su muñeca se llama Maru. Dice que está muy enamorado de ella. Se ha casado hace poco. En la boda había poca gente. Por el COVID. No sé. Por parte de él ha habido mucha gente, supongo. Pero por parte de la muñeca hinchable. Como no hayan ido los Muppets. Los teleñecos. O Toy Story. No sé yo quién ha ido por parte de ella. Pero bueno. Tolosko. Se ha casado hace poco. Con la muñeca. Y me enseñaron un poco de fotos. Aquí está la muñeca con... Supongo que será una amiga suya. Tomando ahí... Una especie de vino o algo. No sé. Cómo le sentará a la muñeca. Pero bueno. Va ahí de lado. Habrá que verlo. No sé si le habrán cobrado también la copa a la muñeca. ¿Quién se la habrá tomado? A escondidas. No lo sé. Pero bueno. La siguiente foto es él viajando con la muñeca en avión. No sé si habrán ido de luna de miel. O no. Yo qué sé. Pero. Digo yo. ¿Le habrán cobrado a ella... El vuelo? A él se la habrán cobrado dos veces. No lo sé. Yo tengo esa incógnita. Me gustaría preguntarle la verdad. Pero bueno. La siguiente foto es él viajando con ella en taxi. Bueno. Muy bien. Yo soy el taxista. Miro para atrás. Veo a un chico con una muñeca en chable. Y me rayaría mucho. Pero bueno. No pasa nada. Después se ve él tomando otra vez con la muñeca como vino vodka. O como el ruso tiene que tomar algo vodka. Eso está clarísimo. No sé yo si se la ha tomado él. Doble vodka. Iría topedo. Pero bueno. Muy bien. Muy bien. Ojo. Donde pone la mano es el amigo Tolosco a la muñeca. Yo creo que pasará mucho frío la muñeca. Le tiene que abrigar mucho. Le tiene que dar un abrazo. Hombre. Claro. Es que la tiene que calentar a la pobre. Ojo a la mano. Mucho ojo. Aquí le vemos una foto de la boda. Muy bonito la verdad. Es que es precioso. Yo me conmueve la verdad. Muy bonito. Una boda tan sexual me mola. Y en redes sociales al chaval le han dicho de todo. Le han dicho que está enfermo. Necesitas ayuda. Y otro que no entiendo nada. Etc. Es como si yo... Ahora quiero... Me enamoro de Rupert. Y me caso con él. Yo qué sé. Tampoco pasa nada. No tiene por qué haber ese hate a las personas. Pero bueno. Si la gente en internet es muy hater. Pero bueno. Yo me lo tomo siempre risa. Así que... Perdón un lapsus. Lo siento. Lo siento. Que eso que la gente es muy hater. Pero yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si el chavo así quiere casar con una muñeca hinchable. Es libre de hacerlo. ¿Por qué no? No hay nada de malo. No es porque tiene que estar enfermo ni nada. Si el chaval le apetece y quiere. Y se ha enamorado de ella. Pues adelante. Así que si... A mí me hubiese gustado ir a la boda. Eso sí lo tengo claro. Me hubiese molado. Pero bueno. No pasa nada. Mira. Una comisita de Navidad que me he pillado. Voy bien refachero. Para estas Navidades. Aunque yo soy un poco el Grinch. Pero bueno. No pasa nada. Os voy a dejar con un vídeo de la boda. Me parece interesante. Y nos vemos en el next vídeo. Un kiss de lem... O no. Un kiss. O one egg de lemón para todos. Como prefiráis. Un kiss. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You ask me how we got here. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Gilipollas!